La rocola Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves Porque siempre que llenas traes la lección aprendida Tus palabras son de un contador mercantil Calculadora, interesada, mercantilista te compadezco ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no debes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo Poetro y poeta Tener sentimientos y además corazón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son cuatro, ocho y ocho a dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son cuatro, ocho a dieciséis Calculadora, te gusta el dólar Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son cuatro, ocho y dos son cuatro, ocho y dos son seis Seis y dos son cuatro, ocho y dos son cuatro, ocho y dos son seis Seis y dos son cuatro, ocho y dos son cuatro, ocho y dos son seis Opa Seis y dos son cuatro, ocho y dos son cuatro, ocho y dos son seis Así la ven bailando y gozando al ritmo del sabroso cha-cha-cha La sílabe son cuatro, ocho y dos son cuatro, ocho y dos son seis La sílabe son pa' aquí, la sílabe son pa' allá Ay, cantando la muchachita las suaves notas de cha-cha-cha La sílabe son pa' aquí, la sílabe son pa' allá La sílabe son pa' allá